Hoy estamos aquí ejecutando en la Escuela Guerra el proyecto Sembrando una Semilla y un Ambiente de Paz, un proyecto desarrollado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios como una forma de integrabilidad educativa y pedagógica hacia la escuela como epicentro de la transformación del hombre y la mujer nueva. Venimos acá en nombre de nuestra ministra Iris Varela, que tiene Trujillo entre sus grandes amores. Estamos aquí para construir aquí al lado, exactamente el internado, una experiencia nueva dentro de los muchachos. Para eso nos hemos venido acá con una formación en valores, con una visión lúdica, recreativa de lo que es la pedagogía. Y con los niños hoy intercambiando esa experiencia, hemos tomado la escuela bajo ese concepto. De igual manera tenemos a los compañeros hombres y mujeres nuevas que están aquí también acompañándonos a nosotros, porque creemos que hay un proceso de reinserción importante dentro de la sociedad y esa reinserción no solamente es posible con el trabajo liberador, sino también con la pedagogía liberadora. El proyecto Sembrando de Sonilla nació en Caracas, en el primer momento que viene a Trujillo. Ya en Caracas, el estado Miranda y el estado Vargas, hemos abordado 33 centros educativos, con un total de 169 talleres dictados, y una población de 11.752 niños y niñas abordadas, entre 3 y 17 años, para incluir también a los jóvenes dentro del proceso. Por su parte, Yorman Mendoza, egresado del sistema penitenciario de Trujillo, manifestó que con este tipo de actividades se les da la enseñanza a los niños para que salgan adelante y logren sus triunfos. Para darle una semilla de paz a los muchachos, a los niños que son el fruto de hoy en día en nuestro país. Y bueno, dándoles la enseñanza para que salgan hacia adelante con respeto, con valores, para que estudien, agarren una carrera de fútbol, de cualquier deporte, cualquier disciplina que les dé una enseñanza a sus hijos más adelante. Y bueno, me siento agradecido en verdad por dar estas palabras y me siento motivado porque a través de estos proyectos hemos cambiado un hombre nuevo, una mujer nueva y con futuro hacia adelante en verdad. Arrepintiéndonos de nuestros errores porque somos seres humanos y sé que Dios cambia nuestros corazones porque lo imposible lo hace posible para nosotros y estamos muy agradecidos en realidad con el CRS de Trubillo, con el director Fran, con sus funcionarios y con los funcionarios que vienen a apoyarnos de Caracas y muy agradecidos en verdad porque sé que esto va a ser para bien, va a ser una semilla de paz que va a traer mucha cosecha y muchos frutos.